que ayer arrancó Genios de la Argentina en parte del ciclo de Showmatch y ellos son jurados, Lucía Galán y Joaquín Galán, los Pimpinela están en nuestro móvil en Santiago del Estero. ¿Cómo están chicos? ¡Hola! ¿Cómo estás Mariana? ¿Cómo están todos ahí? Muy bien, qué gusto saludarlos. Cuánta emoción se vivió anoche, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Sí, la verdad que sí, mucha emoción porque... porque bueno, el estadio estaba, explotaba y la gente absolutamente excitada y emocionada porque era la primera vez que tenían cerca a Marcelo, a todo lo que es el programa en sí. Por ahí nosotros los cantantes somos más de recorrer lugares y provincias pero bueno, fue una noche realmente muy mágica, de muchas emociones. ¿Cuál fue el que más te gustó, Lucía? Fue muy emocionante el chico, no me sale el nombre, Bautista se llamaba? El lindito de Lundito. Sí, Bautista, ¿no? Bautista. Sí, claro, y me quedé impactada con esa voz, con su mamá que lloraba, atravesaba la pantalla, esa sensación que tenía ella de orgullo. ¿Cuál fue el que más los impactó? ¿Fue él o hubo otro así que se fueron...? El que cantaba finito, había no... El contratenor. Sí, ese también. Bueno, ese fue el que más midió, de hecho cantó tres veces. Sí, claro. ¿Con cuál...? Ah, con razón que seguía cantando. Claro, no era casual. Claro, ahora te explica. Lo pensé, pero... Claro, ahora ustedes allá, de Santiago del Estero, no están con el minuto a minuto ahí, por lo menos, ¿no es cierto? Claro, claro. No, 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 no estamos acostumbrados, gracias a Dios, a esa tortura que tienen que pasar ustedes, ¿no? Sí, sí. Sí, Bautista fue el que más... Por supuesto, los nenes siempre es algo muy especial, porque ponen el alma y después cuando le dan el resultado lloran y se emocionan, y los padres... Pero ayer hubo un nivel realmente muy bueno, todos los programas van a ser así, nos han comentado que el casting ha sido fantástico, así que bueno, ayer como primera vez, después seremos un poco más exigentes. Segura, pero ayer era el primer día, no vamos a estar con los tapones de punta. Hoy tienen compañera nueva, porque hoy va a estar Guillermina Valdez en el jurado. Ah, claro, cuando está Valeria, ¿no? Claro, cuando está Valeria, va a actuar Guillermina. Sí, 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 nos dijeron, sí, sí, sí. Entonces, ¿Guillermina va a ser jurado? Jurado, o sea. Ah, me encanta, muy bien. No sé cuál que sabe de canto Guillermina, pero... Bueno, pero quizás va a jugar como público. La emocionalidad, lo que le transmite, la interpretación, qué sé yo. Va, no sé cómo lo ve Lucía, te parece que está la jurada. Para que ahora Joaquín quiere hablar, quiero escuchar a Joaquín, pobre, que no habló. Agarramos entre las mujeres el micrófono y lo dejamos a Joaquín afuera. ¿Cómo estás? ¿Vos te das cuenta? Son tres contra uno, son tres contra uno. Estoy yo solo ahí sentado, representando al género masculino. Pero me gusta porque vos tenés esa paciencia, ¿viste? Esa templanza, ¿no, Joaquín? Que te caracteriza, lo podés hacer muy bien. Después de 35 años, con mi hermana hay que tener paciencia. La bancamos a fula, Lucía, sí. No, pero... Este... No, no, todos... El nivel es muy bueno y sobre todo el nivel de emoción. Yo ojalá que con los programas se vaya pudiendo transmitir a la pantalla porque, como decía Lucía antes, estar... Lo nuestro es estar en esos sitios cantando nuestro show. Entonces... Claro. Uno sale realmente con una energía tremenda cuando estás en vivo con la gente. No es lo mismo, no es lo mismo estar en un estudio mirando una cámara. Se transmitió eso, la gente pudo ver la emoción. Sí, qué bueno. La gente desde acá pudimos sentir esa emoción que se vibraba ahí en el estadio. Te quiero hacer una pregunta sacándote de genios y del programa, pero sí hablando del jurado, ya que sos el único hombre que está sentado ahí en el jurado. ¿Cómo se están llevando las chicas del jurado? Porque hay mucho rumor. Se odian, Mariana, no dejes que... No, 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 no se odian. No dejes que te conteste en otra cosa. ¿Cómo se están llevando, Joaquín? ¿Qué pasa? ¿Están peleadas o no? Imagínate ser el único hombre y encima llego a ser alcahuete y me matan. Entonces era una que me contaba Lucía. Yo creo que ser muy prudente. No, mirá. Pero mejor sos el que pone paños. Son este... Eran muy amigas los tres. Son este bárbaras. Realmente yo digo que es tremendo porque para mí son las tres mejores voces femeninas de Argentina. Sin duda. Y además también tienen esa cosa que cuando se juntan son como si fueran adolescentes del colegio, ¿no? Y me hace mucha gracia porque se divierten, hacen bromas, se hacen camarillas entre ellas, hablan de cosas que yo no entiendo nada, no sé de qué hablan, se hacen señas, miran. Tienen una velocidad mental tremenda que yo me quedo siempre sin enterarme. Sos una pobre víctima. Y hasta donde yo sé, Mariana, hasta donde yo sé, se llevan muy bien, ¿o no? La quiero escuchar a Lucía. Sí, dice que sí. Lucía. No es muy convencional. Para que Lucía ganar no se flashe. ¿Sabés cómo te banco, Lucía? ¿Sabés cómo te banco? Porque Lucía tiene algo que no necesita hablar, ¿viste? Ella todo, todo, todo le transmite la cara, ¿viste? Entonces se está conteniendo las palabras. Es como tengo que hacer esfuerzos. Tengo que hacer esfuerzos para no mover una ceja porque sé que pasa eso. Incluso en el programa, ¿viste? No sé, es una... Todos están atentos. No tiene filtro mi... Tu personalidad, pero me encanta. Mi cara con el resto del cuerpo. Claro, claro, no podés engañar. Pero no, no, con las chicas, con Valeria y Patricia, no, bien, bien. Hemos, las asperezas que haya habido, las hemos limado personalmente en privado hace tiempo. Quizá por eso no hubo transición para ustedes entre las respireces que hubieron y esto de este trabajo. Pero nos hemos comunicado, yo la felicité a Valeria por los premios de Sunset Boulevard. Creo que ellas también tuvieron, se juntaron, no sé qué. Claro, porque en realidad las que se decían que estaban mal peleadas... Sin saber de este proyecto. La Patricia, como esto arranca... Lucía había quedado ahí en el medio. Claro, quedó un poco en el medio. Esto arranca para hacerle el resumen a la gente, porque para no dejar a nadie afuera, básicamente Patricia se quejaba de que Valeria, cuando ella la llamó por teléfono, después de ser familia, de haber ido al cumpleaños de la hija, de la hija de Vale, ¿no? Después de todo esto, la llama y Valeria le manda a un asistente, su mano derecha histórica, a preguntarle a Patricia Sosa, ¿qué necesitas? Eso le dolió a Patricia Sosa. Y Valeria también estaba ofendida porque cuando presentó su disco de rock, le preguntó a Marcelo Polino si la había llamado Patricia Sosa, justamente un emblema del rock en la Argentina, para felicitarla. Y ella dijo, no, no me llamó nadie, ninguna de las elegidas. Y ahí se armó un poco la trifulca y Lucía tomó partido por Patricia. Bueno, no es por mandarte al frente, Lucía también, es que te adoro, pero... Marina, querida, realmente las cosas son tan graves y tan complejas en esta relación. No, 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 a veces uno atraviesa... Distintos momentos, pasan esas cosas, seguro. De estrés, y ellas dos sobre todo tenían una relación mucho más cercana, pero lo importante es que ahora todo está bien. De tres mujeres pasionadas. Incluso nos estamos tomando el pelo entre todos. Ahora, para, Lucía, que tengo que hacer unos avisos. Con el codazo que recibió Valeria. Ah, y ahora quiero hablar de eso. Eso, quiero que me cuente, porque sé que viajaste en el avión al lado de Valeria, así que quiero que me cuentes, porque deben haber hablado de eso. Quiero hablar también de la serie de Maradona. Le quiero preguntar a Joaquín sobre la serie de Maradona. Ahora vamos con todo. Espérenme un segundito. Vamos a Sateo del Estero. Allí están Lucía y Joaquín Galán. Gracias por esperarnos, chicos. Acá estamos. Estábamos hablando de la novela de Maradona. Quiero saber qué opinan de la novela de Maradona. Y acá decía con mucho criterio, Marina, de la utilización internacional de tu imagen. Eso. ¿Qué opinas? La tan activadora. Te amo, Joaquín. Te amo. Solo vas. Es un cronista de lujo. Me encanta. Se va, dice. Se va. No, no tenía ni idea de lo de la serie. Es más, la que me lo confirmó fue Marina cuando llegamos de viaje, de gira de México. Así que no, no tenía ni idea de nada. No sé nada. No sabés nada. ¿Sabés que Eva de Dominic hace de vos? No, nada, nada. Bueno, eso es lo único que me parece fantástico, realmente. Y muy halagador. Pero, pero, pero bueno, no, no, no. La verdad que no sé nada más. No sé nada más. Yo estuve periguando un poquito. Pero te da miedo. Claro. Porque digo, cuando alguien te dice que va a salir, alguien va a ser de vos. Decís, ¿qué van a contar? ¿Contarán la verdad? ¿De qué punto de vista? ¿En qué lugar me ponen? Claro. Claro. ¿Cómo voy a quedar yo? ¿Tenés esa duda? Mirá, punto de vista, punto de vista y la verdad siempre hay una sola. La verdad. Entonces, bueno, primero creo que hay que verla para ver qué ponen, ¿no? Si cuentan la verdad, no tiene por qué preocuparme ni, claro. No vas a mandar como hizo Claudia. Para ver qué es lo que van a contar de esta historia de amor tuya con Maradona. No. Confías, digamos. No, 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 no me quiero meter en esto porque ni me beneficia a mí, ni beneficia a la historia, ni nada. O sea, es algo que hablamos por suposiciones y la verdad que no... Bueno, pero si vos no fueras Lucía Galán y no te conocían en todos lados, no hubieran puesto. Yo eso, además de estar convencida de lo que decís, Mariana, yo estuve averiguando un poquito. Obviamente hay hermetismo, es poco lo que cuentan. A mí me contaron tres cosas puntuales. Uno, que claramente tu inclusión tiene que ver con tu proyección internacional. Obviamente abrí mercados, España, Italia, toda América. Bueno, obviamente que van a ser un usufructo de tu nombre, de tu imagen. Y después me dijeron algo bastante intrigante. Me dijeron, y esto ponero en el contexto de joderla a Claudia. Te estoy transmitiendo el textual de alguien vinculado a la producción. Claro, porque viste que la serie estaba alada por Maradona. Y bueno, en algún punto ellos están en conflicto con Claudia Villafañe por lo que fue su reclamo en relación a la serie. Y me dicen, la verdad que es medio un tiro por elevación a Claudia. Y me dicen, van a contar la historia. Esto lo tengo de una sola fuente. Aclaro, no tengo el guión que avale lo que estoy diciendo. Pero me dicen, la van a contar como una suerte de afer extramatrimonial. No como una relación que vivió Maradona en un parate con Claudia. Bueno, esto sería entonces para vos algo que no sería exactamente lo que vos viviste. No, no, no sería lo que viviste. Pero bueno, no sabemos todavía, no salió todavía. ¿Vos qué opinás, Joaquín? Hagan una canción con esto. Que hable Joaquín. Que hable Pablo. La canción. Hacé declaraciones. No, 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 yo creo que estamos, lo tomamos a la risa. Pero obviamente en su momento es un tema que tiene importancia. Porque como hablabas vos, Lucía, yo, Pimpinela, tenemos mucha gente en muchos países. Y sin duda alguna sería alguna tergiversación. Yo he estado ahí, digamos, yo fui testigo. Sabés la verdad. Y vos, ¿qué opinabas en aquel momento, Joaquín? La familia de... Cuando empezó esta relación, ¿te agarraste la cabeza? Dijiste, ay, Dios mío, la que se viene. No, porque era como una relación de las dos familias, Lucía. Y él salían, iban a ver, digo, venían a ver los shows. Era todo muy fresco, muy natural. No había nada oscuro en todo eso. No había, claro, entonces viajábamos mucho a España, a nuestros conciertos. Él estaba allá, después cuando grabamos el tema, Querida Amiga, después... Claro, que me participó. Ahora Joaquín... Pero fue algo como vivido desde la cosa adolescente y desde la admiración mutua. Entonces no había nada ahí oscuro como para ocultar o tener que hacer cosas. Entonces si lo plantean así, de una manera sana y linda, está bueno. Ahora Joaquín como familia. Una carga de algo que pueda lesionar nuestra imagen, entonces sí vamos a actuar. Claro, como familia preferirían que, obvien, que no la pongan a Lucía en la serie. Sí, Lucía dice que sí. Perdón, es que no te entendí. No, no, si preferirían que no la usen, que no usen la imagen de ustedes en la serie. Bueno, sobre todo la de Lucía. Y depende, a nosotros realmente es la serie de Maradona, no es la serie nuestra. Sí, en la serie de Maradona o en la que fuera donde se va a utilizar como un hecho real, digamos, nuestra imagen o la de ella en este caso, lo que tiene que ver con Pimpinela, obviamente. Si se mal utiliza... Van a hacer acciones, van a iniciar acciones. Veremos que sea... A ver qué se hace. Pero yo creo, como decía Lucía, que si cuentan la verdad, y la verdad fue muy transparente, y muy... Tiene dos adolescentes que se admiraban y que hasta por cuestiones de... Sí, pero recién Lucía decía que sí, que preferiría no estar. Me encanta como Lucía, viste, cuando no se quiere meter en problemas, se calla y le pasa el micrófono a Joaquín, porque ella dice, acá dirémoslo a Joaquín, porque yo soy un peligro. Porque él es más polar. No tenemos toda la verdad. No, no, el tema es que no era necesario, o sea... Claro. Ah, y a veces, esto quería decir, me han preguntado a veces por qué no lo conté. No lo conté porque no me lo preguntaban, lo conté en Chile porque me lo preguntaron en Chile, pero aparte no era un tema escondido, no era algo oculto. Han salido notas en España de fotos de los dos, de los tres juntos, acá salíamos a todos lados. Lo que pasa es que no era la era del celular, con las cámaras de fotos, y no era algo como para que tuviéramos que escondernos. No lo necesitaba, ni él tampoco, ni ninguno salió a decirlo, claro, obviamente, ¿no? Siempre que se conoce es porque uno de los dos habla. Y el recuerdo general de esa época, de esa historia... Pero estoy feliz que Eva haga de mí este tema. Ay, pero ¿qué te parece? Es hermosa, sí. Sí, pero vos también, sos una bomba atómica, me encanta. Ayer me gustó eso, que dijiste que nadie te entendió el chiste, nadie se reía. Dijiste, lo único que tengo firme son las cuerdas vocales, me hiciste reír. El público se sorprendió, como que está diciendo lo que creemos que dice. Ahora, Lucía, y más allá de esta anécdota de la serie, que me parece bien que si lo que reflejan no es la realidad y ni hacen acciones legales, yo soy belicosa, yo voy al juicio y todo. Perfecto, sí, pero más allá de eso... Eso lo dijo él, ¿eh? Pero lo dijo y ya lo anotamos. Más allá de eso, el recuerdo general de la historia y de esa época es positivo, neutro, negativo. ¿Cómo calificaste que no querés explayarte, pero en pocas palabras? Así es, no quiero explayarme, pero en pocas palabras. Te diría que es un recuerdo de un romance de adolescentes, de gente deslumbrada uno por el otro y quedó ahí. O sea, no es que me cambie la vida ahora después ya de treinta y pico de años. Es una anécdota en la vida, maravillosa, pero es una anécdota más. O sea, se va a explayar la serie, entonces. Claro, totalmente de la serie nos vamos a terminar. Lucía, bueno, esta noche los vamos a disfrutar allá desde Santiago del Estero otra vez, junto a Joaquín, junto a Guillermina, reemplazando nada más y nada menos que a Valeria Lynch en el jurado y también a Patricia Sosa. La verdad que se ve muy lindo el jurado, toda gente talentosa que sabe de lo que está hablando y eso también es muy grato de ver como espectador. Así que, bueno, los felicito y que lo disfruten mucho. Gracias. Gracias. Mariana, igualmente para vos, para todos los que están en el estudio, un beso grande. Las saben que los vemos a menudo cuando podemos. Gracias, qué buena onda. Gracias por estar con nosotros. Bueno, los esperamos por acá la próxima. Acá, ¿eh? Así los vienen a visitar acá al piso. Los quiero mucho, les mando un beso enorme. Amo a los Pimpinela, ellos ya lo saben. Los amo, los amo totalmente. Sí, yo también, a Luz.